Saludos nintenderos, el Super Mario Maker 2 Direct nos ha traído un montón de novedades del juego, muchas que no esperábamos como la exclusividad de los niveles de 3D World o los niveles verticales, pero la más importante sin duda ha sido el anuncio del modo online para el juego. Nintendo quería potenciar la suscripción a Nintendo Switch Online y nos ha dado una poderosa razón. Tendremos por un lado un modo competitivo donde 4 jugadores se enfrentarán recorriendo en grupo un nivel aleatorio, el que antes complete el nivel gana. Sencillo no? También habrá un modo cooperativo de la misma forma que en Super Mario Bros U, aunque solo a través de internet. En local podrán jugar hasta 4 jugadores, pero solo si tienen 4 Nintendo Switch y 4 copias de Super Mario Maker 2. Nos ha parecido correcto el uso de la conexión a internet, pero este Mario Maker 2 pedía a gritos un modo local cooperativo, como hasta ahora habían tenido los Mario en dos dimensiones. Y esto es todo nintenderos, que os ha parecido este primer Mario Bros con modo online cooperativo y competitivo. Un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!